En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Veremos tu futuro en los negocios, el trabajo, la familia, la finanza, a través del tarot, las rumas y los caracoles. La geomancia, la neurología y el tema. En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Hola Aries, eres bienvenido al horóscopo semanal de arcanos.com. Aries, si deseas una lectura del tarot para ti, privada, solo tú y yo, ingresa a nuestro sitio arcanos.com. La dirección está arriba, te la digo siempre. Cuando entres a arcanos.com encontrarás unas figuras giratorias de tarjetas de crédito. Entra ahí. ¿Qué hay esta semana para ti en dinero, finanzas, negocios, todo lo productivo? Puedes llegar a cometer un error, pero es un error que el daño que causaría no sería tan grande. Eso sí, pues hay que hacer todo lo posible para evitarlo, para que no ocurra, para que no lo cometas. ¿De qué manera? Pues, básicamente, algo de freno, más que acelerador, ¿no? Hay que ir un poco más lento, evitando recurrir a nuevas inversiones o cierto exceso en gastos lentitud. Con eso podrás resolver. ¿Qué hay para ti en la profesión esta semana? Mucho esfuerzo, pero quizá algo de confusión. Un camino no muy claro. Un camino que está lleno de obstáculos, muchos de ellos generados por ti mismo. Y es lo grave, es lo que se tiene que evitar. No puedes permitir que sea así, sobre todo porque has entregado tanto, has dado tantas cosas buenas, que, francamente, es un despropósito que tú mismo te bloquees. Amor esta semana, hombre de Aries. Por momentos sientes que tu relación no es lo que tú quisieras, no es lo que esperabas, no te da aquello con lo que soñaste tanto tiempo, pero está siendo injusto, porque las cosas están bien. Tu pareja corresponde a tus sentimientos, eres tú quien no valora lo que tiene. Entonces, es momento de salir de esta situación y abrir bien los ojos y, sobre todo, ser generoso con aquello que has recibido. ¿Qué hay esta semana en el amor para la mujer? Muchas personas te han hablado cuestiones relacionadas con el pasado de tu pareja, pero no todas son ciertas. Se basan, a su vez, en otros rumores. Deberías contrastar tú misma la realidad contra estas suposiciones, porque, de lo contrario, esto te va a llenar de infelicidad, no te va a permitir gozar de aquello tan bonito que por ahora tienen. Entonces, enfrenta lo que tienes. No tengas temor. La verdad siempre se abre paso. Muchísimas gracias. 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 Gracias.